Música Gracias por preferir CNC Noticias. En el corregimiento de Puerto Frazada, zona rural de Tuluá, se realiza un proyecto productivo artesanal de cultivo de trucha que logra sacar aproximadamente 8 mil cada 6 meses. Este proyecto ahora cuenta con el apoyo de la Administración Municipal. El emprenderismo y la innovación tocaron a la puerta de la Alcaldía Municipal cuando una visita del alcalde y su equipo se convirtió en el escenario ideal para conocer un proyecto productivo artesanal de la mano de un joven campesino del corregimiento de Puerto Frazada. Efectivamente, cuando tuvimos la oportunidad de estar en el corregimiento de Puerto Frazada entregando el Salud Multimodal y las obras de acueducto, nos invitaron a conocer una experiencia productiva e innovadora de un joven campesino, él se llama Jason Toro y con el alcalde caminamos hasta el final del caserío y pudimos conocer ese proyecto que nos llamó mucho la atención por varias razones. Jason Toro, de 27 años de edad, construyó con una baja inversión cuatro estanques naturales para criar truchas salmonadas durante los últimos ocho meses, proyecto que desea expandir con la ayuda de la Administración Municipal. Se dedicó a un proceso innovador productivo, él tiene allá un cultivo de truchas salmonadas, estas truchas, los huevos de estas truchas son traídos importados de Canadá, pero se adaptan perfectamente al clima de Puerto Frazadas porque las aguas del río Frazadas son muy frías y digamos que son ideales para el cultivo de trucha. Lo que llama la atención es que este joven, a pico y pala, con su familia, logró construir cuatro estanques para el cultivo de la trucha y está produciendo un promedio de ocho mil truchas cada seis meses. El proyecto de Jason Toro va más allá, construir un pequeño lago de pesca deportiva y montar un restaurante en su vivienda como parador turístico que sería llamado Piedra Grande. Por supuesto que el alcalde le manifestó que estábamos en la disposición total de ayudarle a hacer realidad esa parte del sueño que él está construyendo porque ese es no solamente un ejemplo para el campesinado tulueño, sino que es un ejemplo para todos nosotros como sociedad. ¿Cómo podemos coger un terreno tan pequeño, una parcela tan pequeña y convertirla en una tierra productiva? La Alcaldía Municipal se comprometió con recursos técnicos y profesionales para la construcción del lago artesanal, además de realizar un proceso de divulgación del proyecto que permita atraer ofertas de inversión.